Pido disculpas, pero la próxima vez vamos a pedirle al Señor que nos dé un texto lema para que la honra y la gloria, ¿verdad?, vaya completa. Le pedimos al Señor disculpas, aleluya. Y leemos en segunda de Timoteo 2.15, dice Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué arreconzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nuevamente, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué arreconzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aleluya, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Como ven, ustedes pueden notar que los caballeros somos pocos más la multitud de las hembras, pero este caminar, solo Dios lo sabe y por qué, aleluya. Mas nosotros queremos darle la honra, aunque sean dos, tres, bendito sea Jehová, aleluya. No vamos a desmayar y que el Señor nos siga dando la fortaleza. Así, vamos a cantar el himno oficial, gloria al Señor, bendito Dios. Cristo es nuestro Jefe, aleluya. Cristo es nuestro Jefe. Aquí no es eso. Cristo es nuestro Jefe, aleluya. Gloria a Dios. Bendito pero bajo Sol Comenzamos, aleluya Cristo nuestro El peiré no te manda a nadie Nunca perderemos Quien lo dice bien Nos gusta causar Si se veía nada Antes seguiremos bien Nadie siempre La muér Goodbye Gracias por ver el video Nadie siempre Debemos, despuésoder Quien lo dice ban Nuestra cultura Quien lo dice Quien lo dice Con poder y gloria siempre se ha de ver Con poder y con poder, con la visión Y le seguiremos bien Adelante, grita, voz del Señor Nadie en la misma voz, no es Nadie en la misma voz, no es La misma voz, no es La misma voz, no es Adelante, grita, voz del Señor Y la misma voz, no es En la misma voz, no es En la misma voz, no es ¡Gracias! Y así le pedimos a nuestro pastor que nos dé la bendición, gloria al Señor, bendito Cristo, santo de la gloria, bendito Dios. Ahora las hermanas, vamos a levantar nuestro hermano, vamos a bendecir a estos hermanos que están fuertes en el Señor, porque Dios ha llamado hombres esforzados y valientes. Y si sigue llamándome, yo me diga, bueno, Oscar también, que está en el medio de los valientes de esta noche. Bendito Dios, te adoramos, te bendecimos, bendito Rey, yo te doy gracia por cada hombre en esta noche, bendito Dios, por cada hombre alrededor del mundo que está en las filas de nuestro Señor Jesucristo. Son guerreros en tus manos, son como poderosos gigantes, bendito Dios, que elabora en beneficio tuyo en esta hora.